Con la administración del señor alcalde de Oriol Iván Ouspina en este año 2020 ha enfrentado difíciles situaciones. Deja ver el tesón, digamos la fortaleza de poder manejar las situaciones difíciles. Desde que el alcalde de Oriol Iván Ouspina llega a la alcaldía de Cali este año 2020, hemos estado siempre articulando esfuerzos público-privados con la alcaldía. Después de la ley 30 de 1992, pues universidades públicas no se han creado. Se va a crear una de la Universidad del Trópico en Casanare, pero esta sería la segunda y la primera de orden municipal. Se hace una transformación en territorio donde no solamente se van a generar posibilidades de educar y formarse, sino muchas posibilidades de generar un rescate de lo cultural, de lo social, de lo étnico, del aporte que este territorio tiene que darle a la ciudad de Cali. Hemos tenido la oportunidad de tener una iniciativa de guardianes de vida y esto ha sido importante por parte de la alcaldía para poder desarrollar una huerta comunitaria. Por eso consideramos que esta articulación público-privada se debe seguir dando. Tenemos que seguir trabajando juntos porque juntos hacemos más. Juntos somos más fuertes y de alguna manera trabajar en equipo el sector público y el privado hace que los procesos continúen, que sobrepasan los mandatos, que yo creo que es el anhelo.